Siempre en relación a este tema, luego que en las últimas horas la presidenta Xiomara Castro proclamara una intervención en el Instituto de la Propiedad por actos de corrupción, miembros de su gabinete respaldan su decisión. Yo creo que es la decisión correcta, yo creo que como instituciones tenemos que estar abiertos a la transparencia, a la investigación. Para ponerle un ejemplo, en Cancillería nosotros detectamos un tema con el tráfico de cita, pues yo fui a presentar una denuncia al Ministerio Público. O sea, yo creo que no debemos ver esto más que como un hecho fundamental de la presidenta, de su compromiso con la transparencia y con la lucha contra la corrupción. Se ha mencionado por parte de Jorge Cali que esto es una intervención política. Mira, a mí me extraña como un diputado del Congreso se preocupa en una institución que supuestamente no tiene nada que ver. O sea, si él fuera el director del IPEI o entendería pues que se oponga. Pero él al ser, yo creo que un diputado, él dice que no tiene beneficios del gobierno en relación. ¿Por qué le preocupa? Si no hay nada que ocultar, pues yo creo que la transparencia es lo más importante. ¿Usted considera que esta decisión por parte de Cali, si este pronunciamiento se debería que él tiene conexiones dentro de esa institución? Pues me extraña, a mí me extraña que alguien que no tiene nada que ver con esa institución salga a defender algo que yo creo que todo el mundo quiere. Si hay una denuncia, pues investiguen. Si no hay nada, felizmente no habrá nada. Pero si hay algo, yo creo que hay que investigar.